Hola, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, hola, hola. Pues bueno, quisiera empezar para no perder mucho tiempo en indicaciones. Solamente me gustaría empezar a platicarles que el día de hoy tendremos dos pases de lista. El primero es en este momento y el segundo al final de la sesión, ¿de acuerdo? Entonces, para que de una vez escriban por favor su nombre en el chat, empezando por el pedido paterno. Desde la semana pasada me pidieron algunos la lista, entonces ya la tengo preparada para compartírselas como archivo y que puedan checar sus asistencias e inasistencias correspondientes, pero para no entorpecer el trabajo de hoy, la voy a enviar al final, ¿de acuerdo? Y tenemos toda la semana para poder checar estos asuntos de asistencias e inasistencias. Esta es nuestra penúltima sesión del seminario. Les recuerdo que la siguiente la da Joseph como parte integrante también, entonces... Oye, ya va a terminar. Ahora, un segundito, ya. Bueno, les voy a presentar a quién tenemos el día de hoy. Antes de darles todos sus datos, les platico que esta va a ser una sesión un poco diferente a lo que estamos acostumbradas y acostumbrados. En esta sesión, la intervención por parte del equipo coordinador será solamente en este momento y al final. Las preguntas no se enviarán por mensaje a ninguna persona, se dirán en los momentos indicados y lo estará coordinando Juanita, que es a quien les voy a presentar. Checa por favor su micrófono, que no esté abierto, porque escucho por ahí algún ruidito. Y bueno, pues te presento a Juanita del Pilar Ochoa Chi. Ella es licenciada en Economía por parte de la UNAM. Hizo sus estudios de maestría y doctorado en el posgrado de Sociología y Ciencias Políticas. Es profesora de Economía Política, más bien fue profesora de Economía Política en la Facultad de Economía y en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Ella colabora en proyectos de investigación especialmente enfocados en dinámicas del mercado mundial de fuerza de trabajo, procesos de la industria maquiladora y problemas de salud por contaminación ambiental. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es maestra dharma de la Sociedad Budista para la Sabiduía Compasiva México. Y pues hoy vamos a estar viendo el tema, que en realidad es mencionado nada más, porque ahorita van a ver cómo es la experiencia, que se llama Zen y Salud Mental. Entonces, bueno, a partir de este momento dejo el micrófono con Juanita. Les repito que en esta ocasión no se envían preguntas a ninguna y a ninguno de nosotros, solamente vivan la experiencia y pues que lo disfrutemos mucho. Bienvenida, Juanita. Muchas gracias a todos. Agradezco la invitación. Me da gusto estar aquí con ustedes. Yo entiendo que este conversatorio es un seminario de diálogos epistemológicos. Entonces, vamos a trabajar otro tipo de epistemología de la que estamos acostumbrados. Entonces, les voy a pedir, por favor, que se sienten cómodamente en su silla. Si tienen un sillóncito, también siéntense cómodamente. Vamos a intentar no recargarnos en el respaldo. Manteniendo una postura de atención. Y bueno, vamos a empezar diciendo que la meditación es otra forma de conocimiento. Entonces, estamos acostumbrados a conocer las cosas a través de los conceptos o a través de una experiencia material, cotidiana, empírica. Pero el trabajo de meditación es otro tipo de conocimiento. Este método de conocimiento vamos a prescindir de los pensamientos o de la acumulación de pensamientos. Vamos a prescindir también de los condicionamientos previos a este momento. Entonces, es un tipo de conocimiento muy diferente, muy distinto. Pero finalmente es un conocimiento muy importante que ustedes como psicólogos o como investigadores, pensadores de la salud. Algunos ya tendrán alguna experiencia, incluso con el psicoanálisis y con otras formas de trabajo de la mente, lo puedan ir, lo han estado practicando. Pero bueno, vamos a hacer nosotros este método, esta forma de conocimiento. Y nada más vamos a poner atención en nuestra inhalación y nuestra exhalación. Con este ejercicio vamos a empezar nuestra conversatoria. Y bueno, ya sentados cómodamente, sin recargar la espalda en el asiento. Y luego, ya sentados cómodamente, sin recargar la espalda en el asiento. Vamos a percibir que nuestro cuerpo es una montaña. Vamos a tener esa idea de nuestro cuerpo siendo una montaña, firme, estable, perfectamente arraigado. Y poniendo atención, siguiendo poniendo atención en la inhalación y la exhalación. Al inhalar vamos a llenar nuestro abdomen y al exhalar vamos a vaciarnos completamente. Inhalamos y exhalamos. Vamos a llevar adelante un conteo, al inhalar metemos todo el aire y al exhalar vamos a contar un número, uno, inhalamos, dos, inhalamos, tres y así vamos a inhalar y exhalar llevando una cuenta del uno al treinta y seis. Ok, entonces cada exhalación vamos a contar un número, cuatro. Inhalamos, otro número, cinco. Esto lo vamos a hacer mentalmente hasta llegar al treinta y seis. En cuanto lleguemos al treinta y seis nuevamente, inhalamos y volvemos a empezar nuestro conteo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio y este ejercicio de la montaña nos va a permitir estar muy estables, pero también nos va a permitir que cualquier pensamiento que se atraviese por nuestra mente lo dejemos pasar. Una montaña se puede cubrir de nubes, pero la montaña no sigue a las nubes, simplemente deja que las nubes pasen. Inclusive pueden las nubes cubrir toda la montaña y la montaña seguir estable y puede esperar a que las nubes pasen. Así vamos a hacerle con nuestros pensamientos. Si durante el conteo de la respiración se presenta algún pensamiento, algún sentimiento, alguna emoción, simplemente como la nube la dejamos pasar. No la persigan. No es importante. Lo importante es poner nuestra atención en la respiración y en nuestro conteo. Vamos a empezar el ejercicio. Van a escuchar una campanita y al finalizar la campanita volvemos a nuestro conversatorio. Vamos a empezar. 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 Gracias. 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 Bienvenidos nuevamente. Alguien, tres personas que nos quieran compartir cómo se sintieron con este ejercicio, por favor. Pueden levantar su manita o abrir su micrófono. Silvia. Ajá. En un principio, sentía que era muy necesario para mí como jalar mucho aire como para sentir que llenaba la pancita y como fue transcurriendo, como que fue menos el que yo, sentí que necesitaba menos, como que empecé a sentirme más como relajada y al final por poco y no escucho la campanita. O sea, fue como un ciso, ¿no? O sea, no sé, la escuché así, muy, muy lejos, muy lejos. Y ya. Ajá. Ajá. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, Carlos. Sí. Eh, pues, híjole, a veces se me hablaba mucho, ¿no? De tanto pensamiento. Pero, pero justo recordando la instrucción que viste, ¿no? Eres una montaña, eres una montaña y deja que pase. Y se lo explicó. Ok, muy bien. Ajá. Ok. ¿Alguien más? Yo. Hola, buen día. Angélica, sí, buen día. A mí me pasó igual, de pronto como que se me atravesaban otros pensamientos, pero justamente regresar al conteo me ayudaba como otra vez a mantener mi, pues, mi mente como enfocada al conteo. Entonces, eso me gustó. Ajá. Qué bueno. ¿Alguien más? Que haya tenido alguna experiencia que quiera compartir. Yo, Nitza. Nitza. Adelante. Bueno, pues, yo sentí como más centración, que estaba como calmada, tranquila. A pesar de que se me metía en algunos pensamientos, como cosas que tenía que hacer, como que me volvía a centrar y me concentraba en mi respiración. Y fue como más tranquilidad. Ok. Bueno, pues, gracias por compartirnos. Eh, precisamente este tipo de meditación que ustedes ahorita ya practicaron. Eh, bienvenidos a este tipo de conocimiento, a esta forma de conocer. Eh, hay diferentes tipos de meditación. Ustedes han escuchado. Hay meditaciones para relajarse, ¿no? Entonces, simplemente se relajan y ya se pierden en esa relajación. También hay otros tipos de meditación. Hay meditación de sanación, ¿no? En donde, eh, bueno, pues, se concentra uno en, en alguna zona del cuerpo. O en algunas, este, palabras para de sanación. Hay otro tipo de meditación. Eh, por ejemplo, la meditación en la contemplación. Podemos contemplar algún objeto o alguna situación. Y solamente nos enfocamos en eso. Pero esta meditación que nosotros estamos practicando, que ahorita practicamos juntos, esta es una meditación de atención plena. Es decir, no nos vamos a enfocar en algo en particular, sino en nuestra respiración. En algo muy intima. Lo más intima. Lo más intima. Lo que más nos da vida. Esta, esta constante fuente de la vida. Inhalar y exhalar. Esa es la, la atención que vamos a poner. Y ese precisamente es la diferencia entre otros tipos de meditación. Que es para relajar, para sentirse bien, para, eh, pero este, esta meditación es para poner plena atención en la fuente de nuestra vida. Entonces, de alguna manera. Entonces, de alguna manera, esta, esta meditación lo que hace es ir más allá de los pensamientos. No vamos a bloquear nuestros pensamientos, sino que vamos a trascender esos pensamientos y vamos a profundizar en esta fuente de vida. Ahora, antes de que surjan los pensamientos, está la montaña presente. Está esta inhalación y esta exhalación. Inhalamos y exhalamos. Entonces, esta es la particular característica de este tipo de conocimiento, de meditación. Meditación de atención. Conocimiento profundo de lo que somos, más allá de nuestros pensamientos. ¿Verdad? ¿Se han oído esto en psicología? Más allá de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Más allá de lo que piensan de nosotros. Esta gran pregunta por el ser. Entonces, con esta práctica, nosotros no solamente avanzamos sobre este camino al autoconocimiento, sino ya lo estamos realizando. Bueno, ya estamos teniendo este avance hacia el conocimiento. Y es un conocimiento que no acumula. No acumula ideas, no acumula pensamientos, conceptos, recuerdos, memoria, planes, deseos. No va persiguiendo todo, sino que es un conocimiento que nos sitúa en esta fuente de la vida. En este principio vital que somos aquí y ahora. Entonces, esta manera de comprender la naturaleza de las cosas, nos permite conocernos directamente. La meditación que estamos practicando es una meditación de conocimiento directo, no a través de directamente. Entonces, de ahí es importante. Tenemos un, digamos, una fórmula que expresa sintéticamente lo que es esta meditación. Meditación, decimos, es conocerte a ti mismo. Esto es la meditación. La meditación es concentración. ¿Qué es meditación? Meditación es concentración. ¿Qué es concentración? Concentración es unificación. Nos vamos a unificar. Y es así como vamos a comprender o a conocer. No solamente lo que somos nosotros, sino lo que somos, lo que, como dice Thich Nhat Hanh, lo que intersomos. No solamente lo que es el yo, o lo que podría ser un yo aislado, sino lo que intersomos con lo que nos rodea, con nuestra pareja, con nuestra familia, con la naturaleza. Con los animales, con los animales, con el medio ambiente. Entonces, es este conocimiento más vasto. En donde va más allá de la idea o las ideas que tenemos de las cosas de nosotros o de otros. Entonces, esta práctica es, digamos, el camino a partir del cual nosotros vamos transitando a ese conocimiento. Tenemos una imagen que si ustedes, bueno, generalmente no estamos acostumbrados a percibir así el conocimiento. Nosotros conocemos a través de la acumulación de datos. Queremos saber el concepto para aprender la realidad, pero mediadamente. Entonces, aquí directamente vamos a tratar con este ejercicio de llegar a esa fuente de la vida. Esa fuente del ser. Tenemos una imagen, a ver si se ilustra un poco más en qué consiste esta práctica. Esta epistemología del saber, ¿verdad? Oriental. Pero también aquí en nuestros antepasados prehispánicos también tenían esa introspección. Esa forma de conocer. Tenemos una imagen que ilustra muy bien esta diferencia entre el conocer a través de conceptos o precondicionamientos y el conocer de una manera directa. Y imagínense ustedes, todos tienen algún animalito, algún perrito que nos cuida, que nos atiende, que nos imita, que nos acompaña. Entonces, imagínense que salen al jardín, van a algún lugar público y está todo lleno de pasto, está muy bonito y quieren jugar con su perrito. Entonces, están con su perrito y le lanzan una bolita o una varita o un frisbee. ¿Y qué hace el perrito? Va detrás de él, ¿no? Y luego nos lo trae. Y uno le vuelve a aventar la pelota y ahí va el animalito, la cacha y se regresa con nosotros. Y estamos muy, muy divertidos con él, estamos muy contentos. El perrito está feliz, mueve la cola. Entonces, ¿qué pasa si en vez de ir al jardín o ir al patio? Si en vez de ir al jardín o al patio, vamos a la selva y nos encontramos con un león o un tigre. Y queremos jugar con él de la misma manera que con el perrito y le aventamos la varita. ¿Qué va a hacer el tigre? ¿Va a ir por la varita? No, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el tigre? Se va a ir con nosotros. Nos va a agarrar a nosotros. A la fuente del movimiento. No se va a ir a la segunda o tercera fuente, que es el movimiento de la varita que yo aventé. Se va a ir a la fuente. A mí. Me va a agarrar a mí. Bueno. Esta imagen lo que ilustra es las dos mentes que tenemos. O la mente dividida que tenemos. La mente que se va tras las cosas que simulan un movimiento. Entonces, la meditación es ir a la fuente. No irse con cada pensamiento que viene. Si ustedes se fijaron, mientras hacían el ejercicio de la meditación, pensaban el número, pero en medio de eso había un montón de pensamientos y posiblemente estaban en el uno, en el dos, en el tres y en el cuatro. Ya se apareció un pensamiento por ahí, una nube y se fueron con esa nube y de repente se dan cuenta. ¡Ay, ay! Estoy haciendo un conteo y se regresaban, ¿verdad? Y otra vez empezaban a meditar, a contar. Y otra vez surgía otra idea. Bueno, pues éramos perritos correlones detrás de nuestras ideas. Lo que estamos tratando de desarrollar con este ejercicio es una mente de tigre. Es una mente que va a la fuente misma de los pensamientos. Antes de que surja el pensamiento, antes de que surjan las ideas, antes de que surja el sentimiento o la emoción. ¿De dónde surge? ¿Cuál es la fuente? Eso es lo que la meditación nos propone conocer. O hacia dónde apunta. La meditación es a conocer a esa fuente que es la mente misma. Entonces tenemos una mente que acumula, una mente que está precondicionada. Una mente llena de ideas, conceptos, emociones, sentimientos, percepciones. Pero tenemos otro nivel mental, por así decirlo. Una mente profunda que comprende, que unifica. No que divide. Que unifica. Entonces, con este ejercicio, ejercitamos este tipo de mente. Una mente que va más allá de esto. De esto que está condicionado por nuestra historia de vida. O por nuestros deseos futuros. Yo, ay no, a mí me pasaron muchas cosas. Cuando era niño, perdí esto, perdí lo otro. Sufrí esto. Me emocioné por esto. Tuve esto. ¿No? Como si eso fuera la única condición para yo vivir mi vida presente. Y entonces, en ese sentido, pues estamos ligados, atados, condicionados a eso que ya vivimos. Y por esas experiencias, tenemos una personalidad X, ¿no? Es muy difícil luego de modificar, ¿verdad? Hacia donde nosotros queremos. No, no, es que cuando yo era chiquita me hicieron. No, es que cuando yo tenía cinco años, me pasó esto y ya. Ahí me quedé. ¿No? Entonces, la mente, la mente que estamos tratando de trabajar, es una mente que trasciende esos estados mentales. Esos estancamientos, esas obstrucciones, le llamamos. Y que puede trascender, puede movilizar, fluye. Va más allá de estos condicionamientos previos que hemos tenido. Entonces, esto, este tipo de prácticas, esta mente que estamos tratando de rescatar, de reconocer, de reconciliarnos. Dice, no, pero es que esta mente no sirve para encontrar un empleo, o no sirve para acordarme de cosas que tengo pendientes, o no sirve para los planes que tengo. No, pues no, no sirve para eso. Si nada más vamos a estar acumulando, acumulando, pues sí, esa no es la mente que estamos practicando. La mente que estamos practicando es la mente que va más a fondo. Y que nos puede apoyar en muchas otras ocasiones, y que está ahí presente todo el tiempo. No crean que por no poner atención en ella, no existe. Claro que existe, está presente. Ahí está. Está esperando el momento en que nosotros pongamos atención para poderla emplear. Entonces, este tipo de conocimiento es muy importante que lo reconozcamos. La meditación, pues como les digo, esta meditación que yo les estoy transmitiendo, o la que estuvimos practicando, es una meditación que viene de oriente, sobre todo la que ahorita estamos recuperando, y que ya tiene muchísimos años. Dicen por ahí que 2.600 años, o algo más, seguramente. Y estas prácticas y este conocimiento viene condensado en muchas escrituras antiguas, y actualmente comentadas, reflexionadas, traducidas, y digeridas para un público occidental. Estos escritos son llamados sutras, son escritos de palabras de sabiduría. Entonces, podemos plantear una diferencia entre sabiduría y acumulación de conocimientos. Entonces, la sabiduría es cuando ya esos, cuando tú conoces las cosas de fondo. No a través de, sino directamente. Sabes lo que son, por experiencia propia y por conocimiento profundo. Entonces, esta sabiduría de la que hablamos, pues ya tiene, ya es una sabiduría que viene de mucho tiempo atrás. Pero que con el desarrollo de la, digamos, de la división del trabajo, de la división de las ciencias, de las artes, como se va dividiendo todo, de repente ya parece que en realidad el conocimiento es la suma. Simplemente juntar todo lo que ya se fue dividiendo. Pero, ¿no? La sabiduría no solamente es la suma, como ustedes saben. Es la penetración en esas formas y la unificación de esas formas. Entonces, este trabajo, digamos, de introspección que estamos haciendo, nos acerca a este tipo de conocimiento. De alguna manera, en la psicología moderna, se acerca constantemente a esto. Pero, a diferencia de ello, nosotros con la meditación lo que tenemos es la experiencia directa. Se puede usar muy bien para nuestro trabajo de salud que estamos, en el que estamos comentando. Bueno, algo muy importante que queremos trabajar con esta meditación de atención plena es sobre todo saber y conocer que dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, tenemos el potencial no solamente de conocernos, sino de ayudarnos en cualquier situación que nos encontremos. La meditación no es una religión. O sea, no es una forma de agarrarse de algo externo. Sino la meditación es descubrir la potencialidad interna para autoayudar, para conocerse, para trascender. Y solamente así podríamos, o podemos, ayudar a otros. Si yo conozco ese potencial en mí, lo puedo transmitir. Entonces, el conocer ese potencial es indispensable. Es fundamental para que nosotros podamos ayudar a otros realmente. Y no con varitas de segunda mano, sino con el conocimiento del tigre, de ir a la fuente de ese movimiento. Entonces, esta capacidad de autoayuda, esta capacidad de conocer esa fuerza, esa fuente vital, es lo que nos va a ayudar a trascender cualquier dificultad. De repente, estamos muy contentos y creemos que ese estado va a durar. Tenemos, pues, cierto confort o cierta estabilidad, cierta seguridad económica, cierta seguridad académica, cierta seguridad emocional. Y creemos que eso va a durar siempre. Pero sabemos que eso va a cambiar. ¿Y qué vamos a hacer cuando cambie? Y entonces, pues, precisamente, cuando cambien las circunstancias, pues, yo tengo este trabajo. Yo conozco mi potencial y entonces sé cómo actuar en un momento dado, conociendo este potencial. No solamente, eh, 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 esto no quiere decir que cuando estemos contentos no lo podemos conocer, eh. Quiero decir que va siendo esencial cuando ya estamos desequilibrados de nuestra, de nuestra salud emocional. Decimos, ay, 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 me acordé que alguna vez hay algo que puede ayudar a eso. Bueno, la meditación nos puede ayudar a trascender esos estados de desequilibrio. ¿Por qué? Porque regresamos a la fuente. Regresamos al autoconocimiento de nuestras potencialidades. En la meditación se llama naturaleza del ser. Vamos nuevamente a recuperar la naturaleza que tenemos. Tenemos, y precisamente, donde vamos a profundizar y donde podemos empezar sin ninguna concepción previa, es en nuestra respiración. ¿Cómo sabemos que una persona no tiene una estabilidad mental? Solamente escuchamos cómo está respirando. Escúchelo. O respira muy aceleradamente porque le falta el aire. O no respira. No entra el aire. Y no sale el aire. Se queda. ¿No? Sí. Detiene esta capacidad que tenemos de inhalar y exhalar. O respira muy fuertemente. ¿No? Porque no entra. No entra el aire. Entonces, esta capacidad que tenemos de conectarnos con lo más fundamental de nuestra vida, que es la respiración, esa es una herramienta fundamental para nuestras, para estos periodos de crisis. Si ustedes notan un bebé cuando está durmiendo, o incluso cuando está jugando, ven cómo respira por la pancita. ¿Sí? ¿Se lo han visto? Respira por la pancita. O cuando está durmiendo, no, se le infla el pecho. Se le infla la pancita. ¿Sí? Porque está respirando profundamente. Está conectado profundamente. Entonces, nuestra respiración constante debería ser profunda. Y sin embargo, constantemente estamos respirando poquito. ¿No? La ansiedad viene de esto, de respirar poquito. Si hacemos ejercicios de respiración, el sentimiento, la emoción, se transforma. Se transforma. Más allá de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. La respiración transforma todos esos estados de ánimo. Los transforma. Entonces, al hacer este ejercicio de meditación, estamos teniendo una herramienta importante de transformación de nuestras obstrucciones. Las emociones sean las que desean. Ustedes saben que incluso las emociones pueden ser muy... Pueden ser por cosas muy placenteras, ¿no? Como la abuelita que le van a dar serenata y que le da un infarto, ¿no? ¿No? Es una emoción muy fuerte. Muy fuerte. O que se saca la lotería a alguien y ¡ah! Ya le... ¿No? También. Bueno, este... El secreto está aquí en la respiración. El secreto está aquí en la respiración. O alguien que... Fíjense, nos compartieron que durante la... Esta pandemia del coronavirus, hubo mucha gente que, pues, se enfermó. Gente que nosotros conocemos. Y nos escribieron y nos comentaron por medios virtuales que gracias a que aprendieron esta respiración o estas formas de meditación, pues, se sintieron mucho más tranquilos en este proceso. Porque precisamente esta enfermedad ataca los pulmones, es decir, a la fuente de nuestra vida, la respiración. Entonces, recuperando esta capacidad de inhalar y exhalar y poniendo atención, es que nos ponemos en contacto con la vida y resolvemos muchas cosas. Pero no solamente la meditación, no solamente ayuda a trascender los estados emocionales en crisis, sino que va más allá. Nos lleva hacia el conocimiento de una dimensión de totalidad, de unificación. Entonces, actualmente hay muchas teorías, las teorías que se están desarrollando a partir de que, pues, ya se dividieron tanto las ciencias, se han dividido tanto los conocimientos, que ahora hay esta tendencia a volverlos a integrar. En la meditación, cuando ustedes meditan profundamente, podrán observar que el principio de unificación está presente. Más allá de volver a unificar las ciencias, digamos, los conceptos, que hay un concepto para todos, para definir algo en lo que todos estamos de acuerdo. La realidad está unificando. Estamos buscando unificar algo que ya está unificado. ¿Por qué? Porque conceptualmente ya está desunificado, pero digamos que realmente la realidad es una unidad. Esto es lo que podemos comprender perfectamente en esta dinámica de empezar a conocer a través de la meditación. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Pueden levantar su manita y preguntar. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Seguimos? Ok. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio ya que, ya que, este, les expliqué algunos aspectos. Vamos a volver a hacer un ejercicio, ¿sí? Pero, entonces, vuélvanse a sentar cómodamente. Antes de seguir, Maestra, Mariana está pidiendo la palabra. Sí, adelante, adelante. Mariana, te escuchamos. ¿Ya me escuchó? Sí, adelante, Mariana. Ok, perfecto. Yo tengo dos preguntas. Sí, claro que sí. Una es, cuando estaba usted comentando esto sobre como una mente tranquila y la otra una mente agitada, me viene a la cabeza que en varias ocasiones he escuchado decir que más bien la meditación nos guía a un estado mental. Entonces, lo que usted, bueno, comentaba, me hace un poco de ruido porque eso me haría como pensar en que hay como diferentes mentes y activamos unas y desactivamos otras, o si es más bien una sola y la meditación nos ayuda como a aclararla y a llevarla a un espacio como de calma y como de estar en el presente. Esa es una. Y la otra es, se recomienda utilizar la meditación en espacios o en momentos en donde uno está atravesando una crisis depresiva o ansiosa. Sin embargo, ¿cómo es, por ejemplo, en medio de esa crisis, cómo es que uno logra abandonar el exceso de pensamientos solo a través de la respiración? O sea, solo es como seguir haciéndolo y seguir haciéndolo y seguir haciéndolo hasta que se vayan los pensamientos o si hay alguna técnica más profunda que realmente nos lleve a eso. Ya, gracias. Bueno, la mente, gran misterio. Bueno, la mente, la mente que nosotros tenemos, evidentemente es una, pero está dividida. Nosotros la hemos dividido. ¿Para qué? Pues para hacer cosas prácticas, ¿no? Sobre el mundo. Y, pero, hemos descuidado este aspecto de la mente que tiene este principio de unificar. ¿Sí? Entonces, tenemos la mente que divide y la mente que unifica. No necesariamente tienen que ser dos mentes, ¿verdad? Pero el uso que damos a la mente, ese es el, ese es lo que, de lo que estamos hablando. Estamos dándole un uso, un y, este, unilateral a nuestra mente. Creemos que estamos, cuando estamos pensando, estamos usando nuestra mente. ¿Sí? Cuando estamos sintiendo, estamos usando nuestra mente. Cuando estamos recordando, estamos usando nuestra mente. Pero nuestra mente también la podemos usar. Para comprender la unidad, no nada más las partes. Ok, ok. ¿Sí? Ok. Entonces, una mente. Es una mente. Pero nosotros, con, digamos, hacemos uso de ella en estas situaciones. Claro que es muy útil usar la mente para construir herramientas, para construir una casa. Analizamos, vemos, pensamos, sentimos, ¿no? Recordamos. Todo eso nos sirve para vivir. Pero también tenemos este, esta capacidad de comprender las cosas unificadamente. Y ahí es donde, digamos, hemos sacrificado esta mente o hemos subempleado esta mente o esta capacidad mental por beneficiar o simplemente enfocarnos a la otra. Entonces, de repente, esta mente analítica nos estanca, nos detiene. Entonces, necesitamos de esta capacidad de la mente para movilizar, para trascender. Si tenemos un recuerdo previo y ahí se detuvo la energía, necesitamos, necesitamos emplear la mente para liberar, liberar ese estancamiento. Entonces, por ese lado, necesitamos. Y en el segundo, bueno, siempre lo más simple es lo más complicado. Y estamos buscando cosas más complicadas. Y queremos una técnica más profunda. No, no, no. Eso de contar numeritos es muy sencillito. A ver, denme una práctica más fuerte, ¿no? Precisamente esta práctica de contar, por ser tan sencilla, es la que más nos permite soltar nuestra mente, ¿no? Yo ya sé contar y sé que del uno va el dos y el dos va el tres. Y entonces, me permite emplear muy poco de mi intelecto y profundizar en la respiración. Como decían al principio, de repente, pues ya estaba contando, pero ya estaba yo en otra situación. No es autohipnosis. Eso sí quiero dejar claro. No es que nos estemos hipnotizando, porque estamos perfectamente conscientes. Entonces, este es un ejercicio de atención plena. Entonces, pero tenemos que empezar de lo sencillo. Vamos a hacer nuevamente este ejercicio con esta conciencia de atención, con esta simplicidad que nos da el conteo. Y después de esto, si queremos, si quieren compartir la experiencia, podemos profundizar más conversatorio. Entonces, bueno, pues vas a poner derechitos, cómodos, que no se sientan incómodos. Porque luego, cuando nos sentamos muy incómodos, la mente se va para la rodilla que me está doliendo. O la mente se me va lo más cómodo posible, pero con la espalda derechita. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a inhalar, exhalar, poniendo la atención en cada inhalación y cada exhalación. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Comenzamos. Entonces, recuerden que cada vez que algún pensamiento los mueva de su respiración y de su conteo, ahora vamos a volver a empezar. Si se perdieron en un pensamiento y ya perdieron el conteo, regresan al uno. Así, con nuestra atención plena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Estás durmiendo? Entonces ella me dice, no, no me estoy durmiendo. Entonces sí, ya fue casi al final, pero no, no llegué al 20, no lo logré. No pude. Muy bien. ¿Y la vez pasada sí? Sí. Extrañamente la vez pasada llegaba al 36. De hecho, en la vez pasada me seguí, llegué en el 48. Era hasta el 36, pero ahorita no llegué. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere decir? Bueno, comento que seguirse hasta el 30, desde el 36 al 48 también es perder la atención porque estamos con ciertas instrucciones. Pero creo que mantuviste mejor la atención ahorita que antes que ahora, ¿no? No importa. Eso no importa. No te preocupes. Es un ejercicio. Cuando somos nuevos en todo esto, de hecho nosotros enfatizamos mucho en tener una mente siempre de principiante. No creer que ya la hicimos, que ya, eh, ya, yo ya podía y ahora ya no puedo. No, no, no. Todo el tiempo mantenemos una mente de principiante. Es decir, de alguien que conoce por primera vez y de primera mano las cosas. Si no tenemos esta mente de principiante, decimos, ah, ya sabemos. Yo ya sé contar. Quiero algo más. No, 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 no. A ver. Cada momento de nuestra vida es nuevo. Nosotros no somos nunca la misma persona día con día. Siempre estamos transformándonos. Fisiológicamente. Nuestro entorno todo el tiempo está cambiando. Y nuestra mente también cambia. Aunque aparezcan muchos rasgos y tal vez no tanto, ¿verdad? Porque nos anclamos en algunas, en nuestra personalidad, en lo que hemos vivido, en lo que nos pertenece. Y entonces creemos que no somos otra persona cada vez. Entonces, uno de los principios en la meditación y uno de los conocimientos más grandes en la enseñanza de la meditación es el percibir el cambio constante. Uno lo puede pensar, ah, sí, todo cambia. Pero en realidad lo estamos viendo. Si estamos viendo que todo cambia, si estamos cambiando nosotros día a día, momento a momento, o decimos, yo siempre soy así. Yo no puedo cambiar. Yo así nací desde chiquito y yo ya, ¿no? Ya sabía lo que quería y yo ya, no, no, no. O sea, hay un proceso de cambio todo el tiempo. Pero cuando tenemos plena conciencia de ello, es un descubrimiento. Un gran descubrimiento. Por eso queremos ir más allá de los conceptos. Por eso esta sesión no fue decirles los conceptos que se tratan en los sutras. Y esto es como se traducen al pensamiento racional occidental. Seguro que ustedes ya han tenido muchos conceptos en estas sesiones. Muchísimos conceptos, muchísimas ideas. De todo tipo. Bueno, ¿qué tal si ahora tenemos una probadita de práctica de acercarnos a la mente, no a través de conceptos, sino a través de un estar ahí? Sí, siempre tenemos nuestra mente. Esa nunca nos va a abandonar. Esperemos que nunca nos abandone. Una de las más, de los problemas más graves que tiene, que puede tener un ser humano es perder su mente. No importa que tenga ya su vida, su cuerpo, sus funciones fisiológicas. Cuando pierde la mente una persona, podemos decir, que ya no está presente, que está presente en cuerpo, pero su espíritu está ahí. Entonces es muy importante cultivar esta mente. A veces por tantas cosas que le metemos a la cabeza y al corazón y a las emociones, la mente se empieza a perder, 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 se nos va la mente. Eso es algo muy difícil que pase, pero cada vez es más cotidiano. Que perdemos la mente. En situaciones de crisis, perdemos la mente. No, no es que alguien mató a alguien o alguien violentó a otra persona, porque pierde la mente. Se llena de emoción y pierde su mente. Se obstaculiza esta capacidad de pensar las cosas en totalidad. Entonces, cultivar esta mente es muy importante, es muy importante práctica para cada uno de nosotros y más si tenemos contacto y si estamos al cuidado de gente que tiene problemas con su mente. Entonces, este cultivo de la propia mente es básico para poder enfrentar problemas, fenómenos y para hacerse cargo de otro. Entonces, por eso regresamos a lo que les decía hace un ratito, la autoayuda es fundamental. Es el principio básico que tenemos que hacer para poder transmitir ese estado mental que nos permita vivir, seguir haciendo nuestras prácticas, nuestras cosas, nuestras terapias, nuestros estudios. Entonces, la mente, la mente que nos ayudan a analizar no tienen que estar peleadas con la mente que nos ayuda a ver la totalidad. No hay una, ay no, yo no voy a poner, generalmente se piensa que la meditación es poner la mente en blanco, ¿no? Así. No pensar nada. No, no es pensar nada. Ustedes bien ven que cuando estamos meditando constantemente pasan los pensamientos. Ahí están, ahí están los pensamientos. No estamos, no podemos poner nuestra mente en blanco porque no estamos muertos o no estamos, no tenemos alguna lesión mental. No hay. Están pasando los pensamientos. El punto es que enfocamos nuestra mente para no irnos con cada pensamiento que surge. Mantenemos nuestra mente enfocada. Y manteniendo nuestra mente enfocada podemos cada vez ir percibiendo el momento presente de una manera diferente, en este cambio constante. Y que no solamente sea un concepto, sino una vivencia. Porque lo sabemos de fuente directa. Lo sabemos por nosotros mismos. Esa es una de las básicas enseñanzas de, digamos, de la tradición. Saber las cosas por sí mismo. Entender las cosas porque tienes la experiencia directa. Entonces, esa es otra parte. Obviamente, cuando la gente, fíjense, todo este proceso de los conceptos, no quiero decir que eso no sirva. Al contrario, es muy útil. Es la historia de la ciencia moderna. Pero no solamente hay esa forma de aprender o de tener conocimiento de las cosas. También existen otras formas, otras epistemologías, otras acercamientos al conocimiento. Entonces, la mente de principiante, decía yo. Hay que conservarla. Hay que conservarla y cultivarla una y otra vez. Una y otra vez. Cuando ustedes escuchen a sus pacientes o escuchan a algún amigo, tienen que hacerlo con una mente de principiante. Es decir, que están escuchando con atención. Este paciente tiene lo mismo que el otro. No pueden. O sea, no está bien. No le van a dar al clavo. No podemos copiar esquemas. Tenemos que estar presentes en cada momento. Hasta como psicólogos, hasta como médicos, hasta como sociólogos. Tenemos que estar presentes. Y les quiero compartir que, bueno, yo trabajo con comunidades. Y lo que hemos estado trabajando constantemente es este proceso de estar presentes, escuchando realmente lo que está sucediendo para poder incidir de manera correcta en una situación dada. ¿Qué pasó en el temblor? No fuimos nosotros a decir, yo les voy a dar la teoría de tal que se aplica a este sismo. Y se aplica a gente de su estructura económica y de su marginalidad. No, 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 no. O, este, tuvimos que escuchar. Estar presentes. Ver lo que estaba sucediendo. Escucharlos. Sentirlos. Y a partir de eso, proponer. No se puede de otra manera. No vamos a hacer un bien de cualquier otra manera. Por más buenas intenciones que tengamos, cuando nos acercamos a cualquier situación, tenemos que ir con esta mente de escuchar. De que en una situación es nueva y la tenemos que comprender. Conocer. Y a partir de que conocemos, por supuesto, echar mano de las herramientas que tenemos previamente y decir, esta sirve, pero esta no. No. Para arreglar un, digamos, para arreglar una pieza de cristal no voy a usar un martillo. ¿No? Tengo que usar otras herramientas. De otra manera voy a romper el cristal. Voy a dañar aquello que quiero atender. Entonces, en el trabajo con otras personas, con comunidades, con pacientes, con amigos, con parientes, ¿no? Tengo que ser muy cuidadoso de verdaderamente estar presente ahí, con nuestros hijos. Tengo que saber que soy nuevo, saberlo, no teóricamente, sino también sentirlo. Los niños son muy perceptivos. Estoy trabajando con niños en comunidades. Y si los niños te perciben lejos, no te pelan, se van. ¡Háganme caso, niños! Les gritas, ¿no? Pero tú no estás presente. Tú estás preocupado porque no sé qué está pasando por allá y ya se te descompuso esta cosa acá y esta acá. Y no estás presente. Entonces, los niños perciben que tú no estás ahí. Y entonces, no hay esta comunicación que podría darse, ¿no? En cambio, cuando una persona está presente, cuando un terapeuta, cuando un tallerista está presente, los niños son esponjas. Se le pegan, se le agarran al pie, a la pierna, al abrazo. Quieren estar con él, disfrutan de estar con él. Lo que diga él, lo jalan y lo van aplicando. Entonces, los niños son una indicación muy clara de qué estamos haciendo y en las cosas. Una persona que tiene, por ejemplo, algún problema emocional muy grave, pues está en su problema, ¿no? Está en su problema. No está en él mismo. Está en su problema. ¿Cómo puedes jalar tú la atención de esa persona? Poniéndote en su lugar. Escuchándolo, entendiendo y haciendo un diálogo de manera que puedan empezar a respirar juntos. Tú dices algo, yo lo respiro. Yo digo algo, tú lo respiras. Y así, en este movimiento simple de escucharnos, de respirar juntos, pues esto es un gran, es una gran herramienta. Entonces, además de que es una herramienta para nosotros, es una herramienta para poder dar el beneficio, como decimos aquí, de nuestra sabiduría a los demás. Que algo sea útil, sino, pues que no hagamos ningún daño, ¿verdad? Ese es el principio hipocrático. No dañar primero que nada. Y cómo nos dañamos, poniéndonos en situación. Hacer algo útil es cuando ya te pusiste en esa situación, puedes darlo. Entonces, bueno, ya se va acabando el tiempo, pero finalmente les quiero, ya, si vamos a, bueno, tres puntos fundamentales. ¿Qué vamos a practicar, cultivar o desarrollar con esta práctica de meditación? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a cultivar la paz mental. Con este ejercicio vamos a desarrollar nuestra paz mental. Muy importante, tener paz mental. Es el principio de la salud mental, tener paz. Y entonces, haciendo esta práctica, vamos a ir transformando el caos, la confusión, los obstáculos, las obstrucciones, en paz. Segunda, 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 eje. Al producirse esa paz mental, vamos a sentir gran felicidad. Esta es una práctica de desarrollo de la felicidad. Es un camino a la felicidad. No importa en qué situación estemos, podemos tener paz y podemos encontrar felicidad en eso que hacemos. Incluso en situaciones como la del COVID, no quiere decir que yo estoy contento con el COVID, ¿verdad? Eso no quiere decir. Quiere decir que incluso en situaciones tan difíciles, yo encuentro felicidad ayudando a otros. Pudiendo ser apoyo de otros. Y tercer punto, la gratitud. Ese es el sentimiento más importante en el que podemos reconocer nuestra salud mental. Cuando una persona es agradecida, sabemos que tiene un corazón limpio, liberado. Liberado de obstrucciones, liberado de resentimientos, de negatividades, de angustias. Tiene la capacidad de agradecer. Esa es una capacidad humana muy importante. Pero esa es una capacidad que se tiene que desarrollar. Y esta práctica nos ayuda a eso. Alcanzar esta emoción o este estado de agradecimiento. Agradecemos a nuestros hijos. Cuando estamos contentos, agradecemos a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque hemos liberado el corazón de obstrucciones. Pero si ustedes practican constantemente, ya no será solamente una plática conversatoria, sino será un bienestar. Tendrán un bienestar propio y sabrán cómo hacerlo. Constantemente. Entonces, pues, creo que ya más o menos vamos a terminar. Pero si tienen alguna pregunta, por supuesto, nos daremos ese tiempo para responder. Sí, Nayeli. Más que una pregunta, tengo una experiencia que quisiera compartir respecto de lo que hace rato preguntaron. Porque la pregunta era si en crisis de ansiedad o en depresión podemos meditar, ¿no? Porque parece como que la meditación es muy difícil. Entonces, yo quisiera compartir, a partir de mi experiencia personal, cuándo empecé a meditar realmente, ¿no? Me acerqué a la meditación en varios momentos, pero uno de ellos fue cuando pasé por una depresión muy profunda, muy, muy fuerte. Y estaba enferma, además, físicamente. Entonces, no podía moverme. Lo que a mí me ponía de buenas y me pone de buenas es hacer ejercicio. Entonces, esa vez estaba inmóvil. Y no podía hacer nada. Entonces, llegué por casualidad a un lugar de meditación y me di cuenta que lo que sí podía hacer era respirar, sentarme a respirar. Entonces, yo creo que la meditación es como lo mínimo, lo más fácil que podemos hacer porque es sentarte a respirar y es algo que hacemos automáticamente. Y ya, o sea, pienso que sí. Y tiene que ver también con lo que dijeron, lo que había dicho Silvia, ¿no? De no llegas al 36, no pasa nada. Oye, yo también meditando aprendí que no pasa nada si te quedas todo el día en el 1. Creo que una vez maestros nos decían, ninguna meditación es perdida, ¿no? O sea, a mí el darme cuenta que estoy en el 1 y puedo volver a empezar y puedo volver a empezar y puedo volver a empezar fue como un aprendizaje que me cayó y que me cambió toda, me cambió la vida. O sea, precisamente una vez intentando meditar, aprendí que tú puedes volver a empezar siempre, ¿no? Vas al 2, no importa, regresas al camino, regresas al camino, regresas, siempre regresas. Y creo que eso es algo que yo aprendí en general en la vida, ¿no? O sea, si te quedas te levantas y vuelves y vuelves y vuelves y sigues y es un pequeño avance y un estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso. La otra cosa que quisiera comentar es que en esto que nos está hablando sobre la mente del principiante, yo lo encuentro muy conectado con el tipo de terapia que yo hago, que es la terapia narrativa, las aproximaciones colaborativas, las terapias postmodernas, porque justamente algo de la epistemología de ese tipo de aproximaciones en terapia es escuchar lo que la gente realmente dice, poner, sí, poner atención y legitimarlos y si queremos ayudarlos o colaborar con ellos o generar conversaciones que les sean útiles, pues tiene que ser desde su propio punto de vista y a mí esta idea que yo aprendí en la meditación pues me sirve muchísimo en terapia, porque realmente cuando yo entro al consultorio y cierro la puerta estoy ahí con la persona y ya. O sea, lo demás existe y así como los pensamientos, ¿no? que entran y los deja uno pasar, pero es como enfocarte en la persona, en la persona, en la persona y estarla escuchando y poner atención y conectarse y es muy útil, ¿no? Y bueno, quisiera seguir hablando porque encuentro muchos puntos de encuentro con muchas cosas que hacemos en psicología que se ha desarrollado, pero bueno, ya. Bueno, voy a dar voz a otros. Tenemos con la mano levantada a Jesús, también Ilse escribió que quiere preguntar algo y Carlos también. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es si, digamos, esta práctica podría servir como una especie de guía o, digamos, propedéutica para las personas que cuentan con algún tipo de trastorno de déficit de atención o que simplemente les cuesta mucho trabajo concentrarse por, digamos, diferentes circunstancias. Y bueno, esa es la pregunta. Gracias. Gracias. Pues sí, mira, precisamente como es una práctica de atención, puede servir mucho. Simplemente, bueno, el déficit de atención que le han llamado, pues tiene que ver con, pues más bien con un proceso en donde hay mucha atención dispersa, ¿no? Uno pone atención aquí y allá porque ya estamos sobreestimulados. Esta sociedad de sobreestimulación, pues hace que los niños, sobre todo, pero también ya los grandes, tengamos, respondamos constantemente, mecánicamente a tantos estímulos visuales, alimenticios, este, de todo tipo sensoriales, entonces, esta sobreestimulación que tenemos, obviamente, pues altera nuestra mente, nuestra atención y lo que podemos ir haciendo constantemente es haciendo este pequeño ejercicio, que es un ejercicio que cualquiera puede hacer. ¿Por qué? Un niñito, lo puedes contar del uno al cinco y se divierte, ¿no? Está y en voz alta y contigo, a su ritmo, con otros niños o con personas que tienen, por ejemplo, estos procesos de déficit, de atención, que no se pueden concentrar en algo. ¿Por qué no se pueden concentrar en algo? Porque su mente está en otra cosa. Está en otra cosa. Entonces, traerlos a este momento, traerlos a su propia respiración, no algo que tú decides, sino algo que él tiene, traerlos a sí mismo, ayuda mucho. Sí es algo que se puede usar. Hay muchas historias en donde se puede constatar esta, digamos, cualidad de esta meditación para desarrollar la atención plena. Incluso, muchas universidades, muchas empresas, muchas industrias están usando lo que le llaman mindfulness, que es una meditación de atención, para, digamos, hacer más productiva a la empresa o para hacer más, hacer más, este, concentrar más a sus estudiantes en lo que están haciendo. Pero, más allá del mindfulness, esta práctica va más allá, va más allá de este fin productivo que se le puede dar, ¿no? Sí se le puede dar a eso, sino puede recuperar esta capacidad de atención en una persona que lo necesita. La puede traer otra vez hacia sí misma, por lo que se refiere a la déficit de atención. Y tiene que ver con otros factores también, ¿no? Como les decía, una sobreestimulación de los sentidos. Pero, entonces, por eso, en un lugar sobrio, con pocos estímulos, ahí poder hacer nuestra práctica para que no estemos volteando a ver los pajaritos o el dije que colía aquí o esta cosita que colía acá y este recuerdito. Y, por eso, los monjes meditan a contra pared, ¿no? Ahí, ahí me estoy y no me estoy distrayendo, ¿no? Eso. Juanita, si te parece, damos las últimas dos participaciones porque ya son las dos, que son la de Ilse y la de Charlie. Entonces, pues, si quieres juntas y al final, pues, tu última intervención y ya nos despedimos. Gracias, Juanita. Sí. Este, bueno, hola, muchas gracias por lo compartido. Y mi pregunta es como, pues, algo muy personal de una experiencia. Yo también llevo ya bastante tiempo acercándome a la meditación. Pero a veces me pregunto como, o sea, como que a veces ya se vuelve una necesidad. Que si no lo hago o no lo quiero, más bien no lo quiero dejar de hacer, ¿no? Todos los días lo quiero hacer cuando me despierto y si no lo hago, pues, no siento que estoy como bien, ¿no? Entonces, la pregunta es como, ¿hay algún método o algún tipo de cosa que tenga que pensar o sentir para que no sienta que ya es una necesidad esta actividad? O, no sé si me explico, es algo complejo, pero, ¿cómo sé que no me estoy apegando a estar como meditando o estar en un estado de, pues, a lo mejor porque lo hago sola, ¿no? O estar ahí sola. ¿Cómo sé que no me apego a eso? ¿O se debería de no apegarse a eso? No, no sé. Ya, gracias. Gracias, gracias. ¿Y la otra pregunta? ¿Quieren contar? Pues, no es tanto pregunta, es más, este, lo que decía un poco Nayeli de, y pues citando este libro que les comentaba, el libro tibetano de la vida y la muerte, decía un texto que la mente es espontáneamente dichosa si no se la fuerza. Entonces, pues, igual si no sale contando, si no sale respirando, pues, intentarlo, ¿no? Es un ejercicio y, pues, tampoco se trata de estar como frustrados porque no sale o algo así. Entonces, pues, solo disfruten y ya. Ok, bueno, pues, la primera, pues, sí, es como decir, haz de cuenta, no me quiero apegar a la respiración. Pues, es que no es que te apegues, sino que es algo necesario, ¿no? Puedes respirar, no puedes dejar de respirar. Ahora, la meditación, no sé cómo medites, ¿no? Pero la meditación sobre todo es poner atención en tu respiración. Si eso te va siendo un hábito, es un buen hábito. Es un buen hábito. Ahora, que tú estés usando tu práctica para no convivir o para aislarte de alguna emoción o etcétera, no, 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 este, yo creo que ahí no hay ningún peligro. Cuando uno medita, no se aísla. Parece que se aísla porque no hace güere güeres y no está platicando con tanta gente y no está en el chat, etcétera. No, 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 a ver, cuando uno medita, hace comunión consigo mismo y esa comunión consigo mismo te permite hacer una comunión con otros de una manera más fina, más sensible. Como te estás comunicando realmente contigo mismo, puedes tener una comunicación más fina, más sensible, más auténtica con aquella persona con la que convives. Ahora, este, no hay que confundir la meditación con el aislamiento o con el ensimismamiento. Entonces, no te preocupes, medita, sobre todo la meditación es dejar ir emociones, sentimientos, pensamientos que te obstruyen. Pueden ser positivos y negativos, ¿eh? O sea, estás tan emocionado que no, no, no puedes dejar eso, ¿no? Estás muy obstruido por ese simple pensamiento, esa simple emoción, ¿no? También suéltala, 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 ¿no? Hay gente que se emociona tanto de una cosa que le sale mal al siguiente, ¿no? Va bien, va bien, y se empieza a emocionar y ¡chim! Se cae. No, no, no. La meditación te permite estar en el punto medio para que tú puedas realizar tus actividades humanas, vitales, de la mejor manera. Es algo muy positivo. No hay por qué temer, ¿no? Por eso los conceptos nos... Ahorita no trabajamos ningún concepto, que el apego y que esto y que... No, no, no. Ustedes sientan y verdaderamente experimenten esta sensación, esa capacidad que tenemos de conectarnos con nosotros mismos. Sin ningún concepto de ningún sutra interpretado por ningún teórico de nuestros tiempos. Todavía no. Es una experiencia directa. Y ya que uno tiene esa experiencia, bueno, ¿y qué dicen de esto? Otros. Porque si no, vamos a empezar a copiar las cosas que nos dicen, nos dicen. Ah, este... Tal monje tuvo esta experiencia, entonces... Y yo no la tengo. Y me frustro. Y como no paso del 10, me frustro. A nadie le dije que... Este... No, no, no. Por eso hablé de la mente de principiante. Una y otra vez. Me pasa, no me concentro y vuelvo al 1. Llevo 3 y me vuelve a pasar un pensamiento y vuelvo a empezar. De manera tal que ese ejercicio de volver a empezar y volver a empezar me permite avanzar. En mi atención. El proceso es la atención. No estamos en... Consiguiendo un logro. Logré del 1 al 36, pero en ese logré del 1 al 36, al siguiente ciclo ya no puedo ni a 3. ¿No? Porque ya me agarré de logro. No, no, no. Una y otra vez. Una y otra vez. Y como decía Nayarit, es muy importante. No... Esta no es una práctica de frustraciones. No hay nada que obtener. Más que nuestra propia atención. Entonces, la vuelvo a ejercitar. ¿Qué pasa cuando no puedes hacer una lagartija? O cinco lagartijas. Bueno, pues una aunque sea. Y la otra luego. Y la otra... Hasta que hay un músculo que se empieza a ejercitar. Y de repente, no son 5, son 10, son 20, son 50. Y ya tienes un músculo bastante ejercitado. Entonces, no se preocupen. Toda meditación nos lleva a volver a empezar. Siempre vamos a volver a empezar. Y volver a empezar está muy bien. Todo el tiempo estamos nuevos. Y a veces vamos a meditar muy bien. Y a veces nos va a costar mucho trabajo. Pero, incluso en momentos que nos cueste mucho trabajo, hay que hacerlo porque es el momento en donde más lo necesitamos. Entonces, lo que decía ya por último, lo que decía en una pregunta del principio, en una situación de crisis, de mucha ansiedad, de mucha dificultad, de un dolor muy grande, la meditación es una gran herramienta, porque sí la podemos usar. Todo el tiempo estamos respirando. Y en el momento en que tú lo necesites más, tu respiración siempre va a estar contigo. Y tu mente va a seguir tu respiración. No tu respiración a tu mente. Voltea. Con esta práctica volteamos. Tu mente, que está confundida, seguirá tu respiración. Y así, poco a poco, se irá calmando, porque la mente seguirá. Y eso te va a traer mucha paz mental, mucha felicidad y, finalmente, gratitud en medio de lo que podría ser una situación de mucha dificultad. Entonces, pues, les agradezco mucho. Y, finalmente, les decimos que, bueno, tenemos una página de internet. Si ustedes quieren seguir profundizando en la meditación, estamos en, nuestra página es www.sociedadbudista.org. Son prácticas de meditación zen. Y estamos teniendo también sesiones virtuales los miércoles de 7 y media a 9 de la noche y los domingos de 9 y media a 11 de la mañana. Están invitados, entran a la página, ahí se inscriben y les llegará su correo cada link, cada vez, este, el link de las sesiones. Por si gustan acompañarnos, este, pues, es todo. Muchas gracias por su atención. Ah, perdón la interrupción. ¿Podría repetir la página, por favor? Es www.sociedadbudista.org. Gracias. También se las compartiremos en el Facebook, Juanita, para que tengan el acceso directo. Sí, claro. Te agradecemos muchísimo, te enviamos un gran reconocimiento y aplauso. La verdad es que es una sesión muy diferente a las que hemos tenido y se agradece también. Muchísimas gracias, Juanita. Y si pudieras quedarte unos minutitos más con el equipo coordinador, estaría excelente. Nada más le voy a dar información al grupo y ya pasamos para despedirnos. Un beso a todos y que nos sirva mucho para lo que tengamos que hacer de aquí en adelante. Gracias. Gracias, Juanita. Bueno, a todas y a todos, esta sería la segunda toma de asistencia. Algunas personas ya se adelantaron y escribieron su nombre. No pasa nada. Las que no lo han hecho, por favor, escríbanlo. Les recuerdo que esta es nuestra penúltima sesión. El siguiente viernes tenemos con Joseph el tema de construccionismo social. Entonces, ya será nuestra última sesión, por lo que les voy a pedir que en la siguiente se preparen una bebida o algo por el estilo para poder brindar al finalizar nuestro seminario cosas que puedan salir en el YouTube. Entonces, por favor, les encargo un té, un café o lo que se hace, lo echen en una tacita. Eso estaría excelente. Y bueno, les voy a compartir. Les voy a compartir. Un cilindro. Un cilindro, dice Judith. Exactamente. Bueno, les voy a compartir ahorita el archivo por este medio para que lo puedan descargar de la lista de asistencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a subir aquí. Lo checan. Cualquier duda que tengan sobre cualquier asistencia o aclaración, por favor, me envían un correo al del seminario. Sí, más fácil. Ahí al correo solamente ponen su nombre, la fecha y qué pasó y listo. Sería con eso lo que podemos ir verificando. Y nada más. Si no tienen alguna otra cosa que comentar, entonces les voy a compartir aquí el archivito. Déjenme un segundo. Está en PDF y ya de ahí lo checan. Listo. Entonces ya está. Nada más descarguenlo. Chequen ahí su nombre, por favor. De igual manera lo voy a subir al Facebook, pero quería tenerlo aquí como muy a la mano para que lo checaran inmediatamente. Y sería todo por esta tarde. Que tengan un excelente día y nos vemos la otra semana. Gracias. Gracias. Bye. Bye.